Usted criaste con tu abuelo, ¿no? Sí. Ramón, usted es igual que tú. Sí, Ramón también. Ahí tenemos puntos en común, porque a mí me crió mi abuelo también, en Cuba, y mi abuela. Yo hacía una abuela en Cuba que se llamaba Tierra Brava, que hacía un guajirito que se llamaba Lungo, que hablaba mi abuela y mi abuelo y no sé qué. Y todo el tiempo, como nunca aparecían los abuelos en la novela, la gente llegó a creer que mis abuelos de verdad eran los abuelos del personaje, que cantaba décimas de eso. Y tu abuelo era carpintero, creo, ¿no? Sí. Había una décima que cantaba el personaje que decía... Al carpintero Narciso se le murió la mujer Y como era su querer, otra de madera hizo Déjame buscar eso, vamos acá, vamos acá. Fue tanto que él la quiso, que la puso en la alacena Y ella sin dolor ni pena, que a él se lo mató, chacán Y por eso digo yo, mujer ni de palo es buena Esa, esa, es al estilo de ese personaje, pero yo te... Yo te hice otra, yo te hice dos a ti, de amigo De amigo, te hice dos y te las quiero regalar hoy Hoy me acuesto y me levanto porque a mí me da la gana Hoy me acuesto y me levanto porque a mí me da la gana Yo te caliento la vana pa' que te cure de espanto Carpinteo mientras tanto con la trincha y el martillo Paso después el cepillo para el ébano tallar Soy abuelo del chacal como Pinocho y Pepe Grillo No te me hagas el pepillo posando para la cámara Deja ya el tibiritávara, ponte a engordar el bolsillo Componiendo lo mejor, piensa que ya lo peor Lo dejaste en el pasado Y regresas renovado siendo tu mejor versión Es lo que te deseo Así que... Por ahí tú ves ¡Gracias! ¡Gracias!